Música Eres muy hermosa tú, tus ojos verdes lindos me hechizaron desde el día que me enamoré de tu querer Eres como el cielo azul, un beso grande y puro lleno de luz y color, hermosa como tú no hay dos Tus labios lindos quisiera besar, estar entre tus brazos y gritar Que eres tú lo que siempre soñé, poder decirte que yo siempre te amaré Darte cariño siempre y gran felicidad, mujer hermosa Tú eres todo en mí, mujer hermosa Tú eres todo en mí Música 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 ¡Gracias por ver!